Vivimos en un mundo que actualmente está en una situación muy difícil. Hay guerras, hambre, pobreza y mucho dolor. Imaginemos a nuestro mundo como un sistema. En un sistema, si algo está mal, hay fallos. Y esos fallos hacen que se pierda el equilibrio. Actualmente en la sociedad hay muchos fallos. Estamos perdiendo totalmente nuestro equilibrio. Y es que en un sistema, para que funcione bien, debemos trabajar unidos, ser equitativos e igualitarios. En la sociedad en la que estamos, todos nos preocupamos por nosotros mismos. Nadie voltea para ver si alguien necesita ayuda. No nos apoyamos, no trabajamos en equipo. En esta sociedad se han perdido todos los valores. No existe respeto, no existe igualdad, no existe equidad y mucho menos solidaridad. En esta sociedad, si ven a alguien mal, es más fácil voltear la cabeza y simplemente irte. El mundo se volvió frío, insensible. Nadie se preocupa por nadie. Las personas se han vuelto frívolas. Las personas simplemente quieren llegar a sus objetivos y no se preocupan por esas personas que realmente los necesitan. Las personas piensan en la paz mundial como un deseo que le puedes pedir a un genio de la lámpara. Lo ven como algo inalcanzable. Pero realmente, si cambiáramos pequeños detalles, podríamos llegar a esa paz. Podríamos cambiar esos reportajes de guerras, de hambre, de pobreza, en los cuales nuestro mundo se está viniendo abajo. Por esos reportajes de amor, solidaridad, en los cuales vemos a personas sonriendo, juntas, que se están ayudando entre sí. Nosotros somos las nuevas generaciones y en nosotros está construir un planeta mejor. Un mundo en el cual las personas puedan sonreír y no preocuparse por la paz mundial. Juntos, si cambiáramos esos pequeños detalles e hiciéramos pequeñas cosas buenas, llegaríamos a esa paz mundial. Y bueno, si ves a alguien triste, intenta sacarle una sonrisa. Si ves a alguien que no tiene algo que comer, en lugar de que tú desperdicies tu comida, compártelo. Ayudemos y cambiemos. Porque para avanzar, debemos cambiar. Hay que arreglar esos fallos que tiene nuestro sistema y lograr que vuelva a funcionar. Cambiemos el mundo. Tal vez es ridículo decir, haremos que haya paz mundial. Pero créeme, nada es imposible. Y sé que si hacemos esas pequeñas cosas, todo va a cambiar. Llegaremos a esa paz mundial. Y bueno, todos debemos cambiar. Debemos volvernos esas personas buenas que realmente quieren algo mejor. Que realmente queremos ese mundo en el cual sonreír. Porque bueno, el mundo lo podemos cambiar con millones de sonrisas. Todos debemos difundir esta idea para así poder lograr cambiar el mundo. Porque bueno, el mundo lo podemos cambiar con sonrisas. Lo que queremos pensar en el enero. Música 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 Gracias.